¡Luke fuerte y soos! ¡Fuerte gocear! ¡Ech! ¡Gol! 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 ¡Más allá de poder afrontar fuerte! ¡Gol! 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 Motopache y camaje, posición de combate corta. ¿Listo? Aprende, maniguer y profundo porque hay. ¡Ech! ¡Chi! ¡Edo! ¡Edo! ¡A! ¡Han! 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 Así, cambio de vuelta. ¡Ya! ¡Han! ¡Han! ¡Yan! ¡Han! 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 Ahí, sobrepasos y avanzar fuerte con que hay. Uno, dos, fuerte. ¡Uy! ¡Yé! Ni ¡Yé! ¡San! ¡Yé! ¡Uy! ¡Yé! ¡San! ¡Uyote guarda! ¡Fuarte igual! ¡Yé! ¡Uy! 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 ¡Yé! ¡Yé! ¡Uyé! 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 Avanzamos, sumando a la base que en el idiota, Mateo se empurraga la cabeza y regresamos en su posición de combate. ¡Uy! ¡Uyé! ¡Uyé! 3 ¡B! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Sekewo! ¡Uyé! 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 ¡Yé! ¡Uyé! ¡D! ¡N! ¡Lej! ¡Uyé! ¡Skate! ¡Skate! ¡No!